El enemigo copió la estrategia y entonces empezó a querer quitar cabezas, de hecho le quitó la cabeza a Saúl, lo mataron y le cortaron la cabeza, cuando vemos a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, cuando vemos a Jezabel batallando contra Elías, la amenaza fue, así viven los dioses, que si no te corto la cabeza que me pase algo peor a mí, o sea que era cabeza contra cabeza y desde luego esto no es solamente un récord histórico, sino que esto es para que nosotros lo analicemos, el enemigo al que le va a tirar es a la cabeza, pero cuando nosotros decimos la cabeza nos ponemos a pensar en el pastor, en la familia del pastor y ciertamente pues ahí está involucrado el pastor y su familia, pero no sólo ellos, está involucrado todo aquel hombre o mujer que están sirviendo dentro de la iglesia en alguna forma de liderazgo, entonces la primera cosa que va a ser afectada va a ser el enemigo tratando de trasladar la idea de liderazgo a la manera del mundo, por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, miren ustedes no tienen que copiar el estilo del mundo, porque ellos se enseñorean, empezó a hablar de cómo es el estilo de liderazgo en el mundo y que eso no lo teníamos que traer aquí a la iglesia, ni el estilo de gobierno del mundo, ni el democrático, ni el piramidal, ni nada, realmente es el teocrático, porque hermanos si no tenemos gobierno teocrático en la iglesia estamos para el tigre, dice en mi tierra, entonces viene el Señor y empieza a dar una serie de recomendaciones para que nosotros se nos abren los ojos de que querramos estar ahí, una de las recomendaciones que yo por ejemplo le doy a los hermanos cuando los voy a enviar a algún lugar a pastorear y después de haberlos enseñado la palabra y todo y de repente se dio la oportunidad y se van y algunos me han preguntado alguna vez, hermano disculpe algún último consejo antes que me vaya, hemos enviado gente a diferentes partes del mundo, a diferentes lugares y entonces el consejo es el mismo, así que si alguna vez lo enviamos a usted, ya sabe se lo voy a dar por anticipado, es el consejo que le dieron a Roboam, usted sabe que Roboam era el hijo de Salomón que tenía como pues némesis a Jeroboam verdad, estaban antagonizados los dos y entonces pero cuando se dio la división de Israel que todavía persiste por cierto, él preguntó ¿qué hago? entonces los ancianos que habían aconsejado a su papá le dijeron sírvele hoy a este pueblo y te servirá por siempre, o sea el consejo que le dieron al rey es que fuera siervo pero el rey no le gustó mucho ese consejo ¿cómo va a hacer eso? y le consultó a los jóvenes que habían crecido con él y no, no, no aquí tenés que mostrar quién es el que manda, decirles que son más grande que Salomón, que los lomos de tu padre no alcanzan a tener el grosor de tu dedo meñique, decirles quién son y se dividió el reino. Bueno, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis ¿por qué no había llovido sobre la faz de la tierra? lo describe la Biblia, dice que no había llovido porque no había un hombre que sirviera a la tierra, nuestras versiones ocultan esa gran realidad al poner no había un hombre que labrara la tierra pero la palabra original hebrea es no había hombre para servir, entonces lo primero que tenemos que saber es que cuando el Señor Jesucristo en el libro de San Juan en el capítulo 12 y 13 ¿verdad? se levanta en aquella preparación para la Santa Cena, él se despojó de su vestido dando a entender con eso que él se había despojado de su divinidad para venir a la tierra, se cubrió con una toalla dando a entender con eso que se puso un cuerpo de siervo y entonces le lavó los pies y entonces lo que les terminó diciendo cuando no lo entendía a Pedro fue mira yo no vine para ser servido, yo vine para servir, entonces creo que lo primero que tenemos que saber todos nosotros que Dios nos llama a una especie de liderazgo es que fuimos llamados a servir, no a ser servidos y eso afecta muchas veces porque hay gente que de veras quiere que le sirvan, yo a veces me peleo con los hermanos que también tienen el mismo concepto y que me quieren servir ¿verdad? con mi hijo pues no me peleo mucho pero digamos que me dicen yo le voy a llevar la maleta, no, no, no yo me la llevo si todavía puedo con la carta de venta digo yo ¿verdad? pero no, yo se la llevo, yo se la llevo y al final digo vaya pues no me la vas a perder pero es porque ellos quieren servir pero nosotros no quiere decir que en el caso mío pues yo quiera que me lleven no sé si ese término porque hablamos el mismo idioma pero de diferente tribu a usted así que a veces tenemos chapinismo nosotros que tal vez no son los mismos de acá pero modismos ¿verdad? no pretendo que me lleven chineado, chineado por favor, es lo mismo ¿qué quiere decir chineado? ¿qué quiere decir? ah sí muy bien sí entonces hablamos del mismo español aunque la vez pasada dije retroexcavadora en el lenguaje chapín y Juanito me regaño por eso me da pena pero entonces sigamos acá entonces no se trata de ser servidos lo primero sería servir ese sería el análisis ahora yo miro que a la iglesia moderna se le está dando cursos de liderazgo, liderazgo de 360 grados, liderazgo de no sé cuánto, liderazgo por aquí liderazgo por allá y eso a mí me tiene pero hasta la coronía no sé si también es dicho de aquí va me tiene ¿por qué? porque pues a mí el señor me sacó precisamente de un tipo de trabajo en donde me tocaba motivar gente, era gerente de una empresa de industria farmacéutica y ahí nos ponían a hacer toda esa cosa entonces no me gusta, no me gusta ese tipo de cosas pero la biblia si dice que deben haber líderes tal vez esa palabra no es la más bonita para mí pero se utiliza entonces por eso le puse el tema liderazgo delegado por el señor entonces quisiera plantearle y esta es un seguimiento a cierto tipo de serie de estudios que he estado dando solamente que he visto desde otra perspectiva en este versículo de Deuteronomio 1.15 dice de la siguiente manera y así dice el señor ¿verdad? tomé de vuestras tribus varones inteligentes escogí esta versión Félix Torres Amat porque dice un poquitito distinto a otras pero ya lo vamos a leer las otras también para que vean que en la distancia no es mucha tampoco y así tomé vuestras tribus varones inteligentes esclarecidos y los constituí por príncipes vuestros por tribunos y centuriones y cabos de cincuenta y de diez hombres que os instruiesen en cada cosa a mí me llamó mucho la atención y por eso escogí este versículo esta parte esta versión mejor dicho esta parte de acá varones inteligentes y esclarecidos pero me parece que al ver las otras versiones digamos ¿dónde estábamos? Deuteronomio ¿qué? miremos el 1.15 mire como dice vamos a ver solo voy a ver una versión para poder continuar entonces tomé a los principales de vuestras tribus hombres sabios y expertos allá dice inteligentes y esclarecidos aquí dice sabios y expertos interesante el expertiz que Dios quiere que nosotros tengamos como líderes por ejemplo los de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos habían expertos en música hay una serie de expertiz que tenían los siervos de Dios que Dios puso y Dios quiere poner eso también nuevamente pero eso se tiene que hacer con la ministración del Espíritu Santo no es una cosa humana mire yo creo con todo mi corazón que el peor error que nosotros podemos cometer es querer manejar la iglesia con inteligencia humana o con inteligencia artificial tenemos que tratar de ser manejados por el Señor y que la inteligencia divina maneje la casa del Señor nos estamos enfrentando a eso nos estamos enfrentando al humanismo nos estamos enfrentando a una serie de cuestiones que a mí me tienen asustado hace unos días estábamos conversando de la inteligencia artificial entre paréntesis y entonces hay una como se llama hijo la que dijiste el chat jipis jipi chat jipi t jipi t jipi t no sé si usted lo ha visto bueno está bien de todos modos lo va a ver pero empezaron los muchachos dentro de mis hijos es decir no sé qué fue lo que le pusieron un mensaje para evangélico y empieza a hablar la inteligencia artificial buenas noches hermanos Dios los bendiga vengo a hablarles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo a cada uno de ustedes y empieza y se ha hecho un gran discurso y digo yo inteligencia artificial es impresionante no me quiero meter en ese tema pero ese es el que he estado desarrollando no la inteligencia artificial todavía no he llegado hasta ahí pero si me detuve en la inteligencia divina yo le decía a los hermanos en la sobremesa de hoy decía miren si en el libro de Santiago dice que hay una sabiduría del cielo que desciende el cielo de Dios que es pura, amable, condescendiente, benigna y que hay una sabiduría que es animal terrenal y diabólica y en el libro de Proverbios siempre es como una pareja la sabiduría con la inteligencia no será que también hay una inteligencia animal terrenal y diabólica y cuál será la inteligencia que se ha tratado de meter en la iglesia permeando las paredes de la iglesia cuál será entonces lo que tenemos que hacer definitivamente para empezar es analizar a estos siervos y siervas ¿cuál quiere ser liderazgo del Señor? bueno entonces miremos pues sigamos acá me quiero detener aquí he estado detenido la última semana en esto que acaban hoy hace 8 hoy hace 8 empecé a hablar y hablar y hablar de esto y por eso me tuve que venir a Costa Rica porque allá ya los tenía aburridos entonces les hice ver que hay 12 tipos de inteligencias inteligencia lingüístico-verbal lógica-matemática espacial sinestésica musical interpersonal intrapersonal naturalista emocional existencial creativa y colaborativa estas son 12 inteligencias que los estudiosos los expertos los psicólogos han logrado detectar y que han venido a cambiar conceptos porque antes las inteligencias que se que todos coincidían eran las dos primeras estas dos en base a esas dos incluso se medía el cociente intelectual de la gente pero pero no se dan cuenta de la gran bendición de las demás y todas esas aparecen en la Biblia aquí no puse una que para mí no es la número 13 que es la inteligencia divina y o espiritual porque esa que le estoy diciendo es la que habilita valida cada una de estas ahora en donde también he estado muy detenido es en esta que le voy a mencionar bueno la primera la lingüística verbal hablar hablar y eso estaba de darle y yo le ruego a ustedes si me hace el favor y y el honor pues de meterse en la en mi página y buscar ahí porque eso yo lo he estado explicando me me quedé hasta la inteligencia musical en la número 5 hasta ahí hemos explicado pero a esa número 1 le hemos dado y le hemos dado martillazos martillazos y martillazos y hoy le voy a volver a hablar de eso pero desde otra perspectiva entonces resulta que esa es una una inteligencia que nos ayuda a hablar que que nos distingue realmente toda la creación hablamos y el Señor dice que cada vez que hablamos podemos estar creando es más la Biblia dice que en la boca hay un poder que es de la vida y de la muerte pero aquí viene otra vez la copia porque hay una doctrina que se llama confesión positiva entonces ellos creen que por repetir como loro entonces están haciendo algo y no es así porque un loro puede aprender a decir soy libre pero el gavilán se lo agarra y se lo lleva y él va repitiendo soy libre soy libre y cree que está diciendo ayúdenme ayúdenme pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces no es de por lo que yo hable que mi corazón va a cambiar sino que tiene que generarse algo interno aún para la salvación por eso dice con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación miren que poder tiene el confesarlo porque alguien me podría preguntar hermano y si yo creí con el corazón pero nunca lo confesé pues yo no sé si alegre a Romanos porque ahí dice que con el corazón se creyó para justicia y con la boca se tuvo que haber confesado usted ya confesó que cree en Jesucristo que bueno entonces pero como ya quedamos que nosotros somos de los escogidos dentro del liderazgo de Dios vos por cierto donde está el reloj aquí 21 llevo o me quedan llevo ok bueno gracias entonces quiero hablar de los portavoces del señor portavoces no portavasos de los heraldos de los mensajeros pero me gusta más este portavoces déjeme decirle así rápidamente porque mire pues cuando me encuentro con eso digo señor tú eres tan lindo tan precioso ya lo vamos a ver pero todos nosotros tenemos que batallar con cosas que nos pasaron y que nos marcaron en nuestra niñez todos y no solo en nuestra niñez puede ser puede haber sido en nuestra época de adulto de adolescente pero todos traemos una marca de ahí que el señor jesucristo nos tuvo que haber quitado incluso de nuestros ancestros porque la biblia dice vosotros fuiste rescatados de la vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres entonces todo eso no es solamente la salvación no es solamente la salvación de nuestra alma para que no nos vayamos al infierno no, no, no también es un proceso que Dios tiene para nuestra vida para que seamos perfeccionados conforme pasa el tiempo entonces yo veo por lo menos bueno veo a varios hombres de Dios que fueron afectados en su boca pero estaban destinados a ser portavoces grandes grandes hombres entonces digo yo si esos grandes hombres que hicieron hazañas fueron afectados como andaremos nosotros el primero que se me viene a la mente es Moisés incluso en el orden cronológico porque Moisés cuando el Señor lo llamó en el capítulo 4 de eso él le dice al Señor Señor yo nunca he sido un hombre elocuente jamás he sido un hombre elocuente me voy a quedar aquí para que no causarles problemas me quedo aquí no o me muevo me muevo y les causo problemas no hay problema jamás he sido un hombre elocuente y soy torpe de labios entonces el Señor le habla le dice sí pero yo hice yo hice la boca acaso el que hizo la boca no va a hacer hablar sí pero yo yo Señor y le vuelve a decir Moisés sabes que Señor disculpa pero manda a otro y ahí si se enoja el Señor el punto que yo quiero analizar ahí no es que haya mandado a otro eso sería motivo de otra reflexión el punto que yo quiero que veamos es que hizo que Moisés aquel tremendo hombre de Dios del cual Dios da testimonio de él diciendo a ninguno de los profetas les voy a hablar cara a cara como lo hablo con él a todos los demás les voy a hablar por sueños y por otras formas pero con él cara a cara imagínense cara a cara hablaba el Señor con él se tenía que cubrir el rostro cuando bajaba del monte porque le brillaba y el pueblo le tenía miedo y estaba afectado en su hablar estaba afectado en su poder y yo siempre he pensado que muchas cosas deben de haber sucedido una de ellas una de ellas es que cuando él nació querían matar a todos los niños entonces a él lo mantenían callado si lloraba o si hacía decía papá o lo que fuera cállate te va a oír el soldado cállate y de hecho lo empezaron a marcar pero después lo creó la hija de Faraón y aunque tenía una custodia que era su propia mamá y su hermana de todos modos no podía hablar con libertad no podía hablar con libertad le tenía que decir no, no, no nunca se te va a ocurrir decir que vos sos el libertador de Israel porque nos matan a todos entonces él tenía restricciones quizá eso lo marcó y por eso se volvió tartamudo porque hay unas versiones que dicen tartamudo otras dicen torpe ese sería una el otro sería Jeremías que desde el primer capítulo el Señor le dice no digas soy niño no digas no puedo hablar porque a donde yo te mande ahí irás y lo que yo te diga tú dirás y te pongo y yo te puse por profeta a las naciones antes de que nacieras pero entonces si lo puso como profeta antes de que nacieras porque venía con un si un defecto para hablar y él mismo más adelante ya cuando estaba desarrollando su ministerio él mismo dice ya no voy a hablar cada vez que profetizo golpes me meten a la cárcel me dicen que son el rebelde me dicen que yo estoy en contra de Israel y me persiguen lo metieron a la cisterna ya no voy a hablar ya no voy a hablar ah no vas a hablar le dijo el Señor no solo le puse un poquito de fuego en los huesos el Señor así así ¿sabe cómo es eso? como cuando usted sabe un chisme y lo quiere contar y usted pero no no lo tengo que decir yo prometí que ya no iba a ser chismoso pero el chisme está muy grande y usted dice ay padre solo uno más señor ese fuego fue el que le puse pero no de chisme sino que de hablar la palabra de Dios se lo pongo de otra manera supóngase que uno de ustedes no quiere hablar de las cosas de Dios y viene de Dios ah no vas a hablar y lo visita un ángel en la noche y platica toda la noche con usted y se lo lleva a dar un colazo colazo también dicen aquí un tour se lo va a dar por diferentes lugares y lo regresa el día siguiente usted lo primero que quiere hacer es publicarlo es más le dice al ángel una selfie ángel una selfie eso fue lo que le pasó a él el otro que me parece que tiene problemas es Isaías porque porque él tuvo una visión tremenda en el capítulo 5 del libro de Isaías y él dijo en el año que murió el rey Usías yo vi al señor y lo vi y la orla de su manto cubría el templo y describe aquella gran visión y de repente como que le cae el veinte y dice híjole pero si yo soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos hoy si me muero entonces le ministraron su hablar entonces lo que lo que yo quiero decirle hermanos amados portavoces es que algunos han sido inhabilitados por historias por bullying por burlas por miedo por timidez por falta de fe hay gente que tiene una profecía y no la puede dar porque tiene cierto grado de incredulidad dice no pero no será mi mente no será mi mente no será claro que tiene que ver su mente y no la biblia dice que en parte conocemos en parte profetizamos pero la palabra de Dios utiliza un canal que somos nosotros los humanos entonces creo que debe de haber una administración como la que se dio sobre Isaías para quitarle lo que tenía y entonces que sus palabras fueran poderosas como la que se dio con Elías que oró fervientemente y cerró los cielos como la que se dio sobre Moisés que al final de cuentas llegó de alguna forma a hablar adecuadamente entonces este es este versículo que le voy a leer ampliamente conocido y otra vez con Jeremías porque como que Jeremías tenía este conflicto entonces el señor le dice mira Jeremías lo primero que tienes que hacer es volverte a mí si vuelves yo te restauraré decídete si estás alejado acércate yo te voy a ayudar en lo que tú escojas vuelve y yo te haré volver en mi presencia estarás y miren que interesante si apartas lo precioso de lo vil serás mi portavoz entonces que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos que el poder que te doy sea tan grande que ellos se vuelvan a lo que tú estás diciendo y a ese era el que le habían dicho a él le habían dicho no te estoy enviando a un pueblo de lengua difícil hablan tu misma lengua pero es un pueblo duro de corazón rebeldes y tienen también su frente pedernal pero no tengas pena porque te voy a poner tu frente más dura porque así nos manda el Señor y hermanos estamos en el último tiempo yo sé que Dios está haciendo algo en este último tiempo en medio de todas las cosas que vemos que vienen a ser señales de que el pronto retorno del Señor la redención nuestra que se acerca y que por todos lados para donde miremos para donde miremos hay una señal si vemos en la música hay una señal si vemos en la tierra hay una señal si vamos en Babilonia hay una señal si vemos en Israel hay una señal si vemos parecería a veces como que estuvieron viviendo ese que el 38 ya siento yo que Rusia le dice a Israel como Israel ya dijo que va a ayudar a los ucranianos dándoles armas ¿por qué razón? porque Irán le dio armas a Rusia y como son enemigos entonces nosotros le vamos a dar a Ucrania entonces le vamos a atacar a ustedes les dijo Rusia en esa están pero ahorita los rusos tampoco están como para meterse a pelear con todo el mundo porque todo el mundo se puso a pelear con ellos pero esa es otra cosa eso lo que le estoy tratando de decir es el tiempo final y Dios quiere levantar portavoces heraldos que con inteligencia divina vayan pero la primera inteligencia es la lingüístico verbal es la inteligencia que te habilita para que hables para que convenzas por el Espíritu Santo no es un bla 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 son palabras inteligentes que provienen de la inteligencia divina que habrán de convencer a multitudes porque es la última oportunidad para este planeta y los sus habitantes es la última oportunidad antes de que el Señor termine con el tiempo de los gentiles y empiece la semana 70 de Daniel y después el milenio y después la destrucción de esta tierra aunque antes va a haber destrucciones bien fuertes pero sigamos acá tienes un papel bien importante ¿por qué naciste en este siglo? bueno no naciste en este siglo solo los milenial pero la mayoría yo soy del otro siglo ¿cuántos son del siglo pasado hermanos? quiero ver y dice ay gracias ¿y cuántos son de este siglo? ¿cuántos nacieron en este siglo? ay ya vos ¿cuántos nacieron después del dos mil? dos mil para bueno entonces tú si eres modelo nuevo nosotros no somos modelos viejos sino que somos clásicos clásicos y los carros clásicos adquieren más valor si no trate de comprar un Mustang 65 con tres velocidades palanca al piso y va a ver que cuánto le cuesta bueno digamos pues aleluya entonces para mí la forma más hermosa preciosa gloriosa es por medio de Jesús entonces yo miro en el sacrificio de Cristo que cosa más tremenda que empieza o sea empieza desde el momento su sacrificio y su derramamiento de sangre empieza desde el principio pues cuando lo circuncían derramó sangre que no está el versículo en la Biblia pero en el contexto si de plano porque él tuvo que haber cumplido la ley y la ley decía que al octavo día lo tenían que circuncidar de ahí derramó sangre cada vez que él derramó sangre estaba haciendo algo en Getsemaní sudó gotas gruesas como de sangre ¿por qué? ¿por qué? porque y caían a tierra ¿por qué? porque la tierra estaba maldita entonces él con su sangre bendijo la tierra esta tierra no está maldita porque Jesús la bendijo sí de veras denle un aplauso al re bendito pero él viene y se convierte en nuestro sustituto de todo Isaías 53 hermano varón de dolores experimentado en quebrantos cada vez que nosotros tenemos un dolor un quebranto tenemos que saber que él ya nos sustituyó el castigo de nuestra paz fue sobre él cada vez que tenemos una enfermedad del alma qué sé yo nostalgia tristeza depresión bipolaridad lo que sea él ya pagó por eso pero en esa sustitución tan hermosa déjeme que le lea esta esto lo dice ya en el Nuevo Testamento y cuando se está relatando lo que Felipe y el Tío están están platicando entonces el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca entonces esta parte nosotros yo mismo la he predicado desde otra perspectiva que que humildad la del Señor que cuando nosotros vamos a morir no deberíamos de ponernos a patalear como que fuéramos cucarachas que no se mueren hermano se ven las cucarachas y ya se lo engañan a uno porque ya de último se quedan así patas arriba y uno dice bueno ya se murió y ahorita es muy noche y si la si la la piso entonces a saber que va a pasar aquí no mejor me voy a dormir el día siguiente ya no está se fue a su casa y tiene cucarachitos y a veces así es el hombre viejo nuestro que ya está dando patas de que se muere y entonces el pastor dice bueno este ya está ya este ya está consagrado y al día siguiente ya no llega a la iglesia no bueno pero es otra cosa esa comparación esa analogía no me gusta mucho entonces él nos sustituyó esa es la perspectiva que quiero que analicemos no la otra verdad que que lindo el señor como murió y así debemos de morir nosotros a mí no alegando pero ahora miremoslo porque se sabe que la biblia tiene siete planos al decir siete planos no me refiero a que tiene siete interpretaciones sino que siete es un número que significa perfección espiritual entonces de un mismo versículo el señor nos puede hablar a nosotros le puede hablar a toda una congregación o a un solo individuo es glorioso el evangelio es glorioso la biblia es el regalo más extraordinario que jamás te lo jamás ha sido a la humanidad por mucho que se opongan a ellos hace un ratito estaba viendo el los si podemos decir el rating de los diez libros más vendidos y aparecen por lo menos tres o cuatro libros de Maho Tse Tum que vendieron no sé cuántos millones el señor de los anillos está en el décimo lugar la han leído un montón de gente y ahí tenían otros y yo me quedé porque generalmente no me quedo viendo pero yo ya sabía cuál era el primero así que a ver qué dice este y el libro número uno dice la biblia y entonces dice lo siguiente todos los libros que acabo de mencionar del dos al diez juntos no llegan ni siquiera a la tercera parte de lo que la biblia ha vendido y se le aleluya gloria a Dios la biblia es un regalo es un regalo bueno está bien yo diría pues que lindo que la vendan bastante espero que todos la lean también porque no de nada sirve que la vendan si no la leen yo tengo un montón de biblia en mi casa no sé así de papel porque aquí aquí cargo yo digo que una cien en mi casata les tengo una cien también pero hermano me confieso con usted ya no las leo es que tiene la letra muy chiquita y tengo presbicia entonces imagínese y leo así si ni lentes necesito hermano se va acomodando uno pero bueno y se va acostumbrando cuando voy a leer las biblias de papel tengo una lupa pero no me gusta que me miren con lupa porque van a decir ¿qué pasó pastor? ¿estás ciego o qué? cachito les digo yo pero bueno sigamos acá y dejemos de criticar a los pastores porque son buena gente aunque sean los pastores se hubieran dicho gloria a Dios pero está bueno entonces él a mí me sustituyó cuando para callarse y al sustituirme me da libertad para hablar tengo libertad para hablar entonces en esta inteligencia lingüístico verbal yo le quiero mencionar todas las veces no todas pero algunas de las veces que la biblia dice que uno abre su boca ¿por qué? porque la abrimos en virtud de que él no la abrió me sustituyó me sustituyó en aquello que yo no podía decir o no me atrevía a decir y entonces me da espacio dice Efesios 6 19 oran por mí el apóstol Pablo imagínese usted que había ido había ido al abismo había ido al tercer cielo y al paraíso y le habían revelado hermano un montón de misterios había escrito 14 epístolas y ahora le está pidiendo a la gente oren por mí para cuando yo predique y nosotros a veces oh si yo no tengo pena yo me hago cargo no hemos escrito ni una epístola ni nos han llevado ni al paraíso en el infierno tal vez nos sacaron y él dice oran por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca en virtud de que el cordero cerró su boca a ver no sé si me estoy dando a entender con esto pero mire pues mire mire él me sustituyó en todo digamos yo sé que usted sabe esto pero de todos modos se lo va a preguntar ¿cuándo fue la única vez que Jesús hablando con el Señor no le dijo padre? aquí ya me comenzaron a contestar los pastores pero así no se vale ¿cuándo fue? solo hay una vez que él no le dice papá y es cuando está en la cruz y cuando está en la cruz le dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿sabe por qué? por varias causas en primer lugar Jesús y en la Biblia hay preguntas que Dios espera que nosotros contestemos más o menos como cuando Isaac le pregunta a Abraham padre mío ¿y dónde está el cordero? y Abraham solo le dice el Señor proveerá pero unos dos mil quinientos años después Juan el Bautista dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo aleluya era Jesús entonces ¿quién contestó la pregunta a Isaac? Juan el Bautista miles de años después entonces cuando yo digo cuando el Señor nuestro Señor bendito en la cruz dice Dios mío ¿por qué me has desamparado? hoy nosotros los portavoces le tenemos que decir Él fue desamparado porque te sustituyó porque jamás de los jamás te va a desamparar a ti el Señor porque Él ya nos estudió en eso por eso dice Isaías capítulo 54 nunca más te dejaré ¿se recuerda ese versículo? pobrecita azotada por la tormenta se lo voy a leer ay Señor ¿cómo voy de tiempos? ¿me faltan o tengo? ok gracias ¿qué dije que iba a leer? que me gusta ese bueno desde aquí no temas pues no serás avergonzada ni te sientas humillada pues no serás agraviada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu viudez no te acordarás más porque tu esposo es tu hacedor el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo Israel que se llama Dios de toda la tierra porque como a mujer abandonada afligida de espíritu te ha llamado el Señor y como esposa de la juventud que es repudiada dice tu Dios por un breve momento te abandoné pero con gran compasión te recogeré en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dice el Señor tu Redentor pero mire el versículo 9 porque esto es para mí como en los días de Noé cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra así he jurado que no me volveré a enojar contigo ni te reprenderé aleluya porque los montes serán quitados las colinas temblarán pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado dice el Señor que tiene compasión de ti y obligida azotada por la tempestad sin consuelo aquí yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros bueno de donde saqué todo este versículo pues de la Biblia pero de donde me fui hasta ahí que Jesús está en la cruz y está diciendo Dios mío porque me has abandonado porque Él va a ser efectivo eso en nosotros pero hay otra cosa hay otra cosa cuando Él le dijo Dios mío prácticamente a Él lo estaban borrando del libro del hijo de los hijos estaban borrando para que tú no fueras borrado para que a ti te inscribieran en el libro de los hijos que fue borrado y entonces puso aquí está borrando al hijo para qué para darle lugar a los hijos y después el Señor dice aquí yo y los hijos que el Señor me dio entonces es algo extraordinario que tenemos que tener metido en nuestro corazón voy a seguir predicando pero solo quiero decir algo cuando el Señor me puso a leer este versículo que dice ahí a 54 que dice porque a partir de aquí no temas pues no serás avergonzada ni te sientas humillada pues no serás agraviada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu vida no te acordarás el Señor me dijo que aquí había una mujer que tenía esta condición y que Dios le estaba diciendo que no tema más porque no será más avergonzada ni humillada ni agraviada porque su marido es el Señor amén recibalo y después oramos por usted porque tengo que seguir predicando denle un aplauso al Rey bendito ahora sigamos acá que cosa más entonces ay Señor el Señor me sustituyó y ahora yo puedo abrir la boca pero no abrir la boca a lo loco ese dicho también lo tienen ustedes aquí que alguien anda ahí papaloteando decimos nosotros en guate que abriendo la boca si, si lo usan o no que digamos van a a vitrinear a un mall porque no tienen plata y entonces y que andan haciendo aquí abriendo la boca así decimos nosotros no es abrir la boca así sino que abrir la boca para decir algo sustancioso eso es lo que Dios quiere de ti y te lo va a dar definitivamente entonces a fin de que abra mi boca a fin de dar a conocer sin miedo sin temor el misterio del Evangelio alguien dirá pero como va a dar miedo con las leyes que se han inventado los hombres inicuas hay lugares donde uno tiene que medirse para decir algunas cosas que a veces iba a predicar a Cuba y me decía el pastor hermano te recomiendo de tu lado derecho hay dos espías del Estado cualquier cosa que vayas a decir por favor que el Señor te guíe yo va a deber le miraba cara de sospechoso a ni uno le miraba cara de hermano a todos le miraba cara de sospechoso decía que sería el infeliz este que quiere venir a chequear o sea yo miro hermanos que apuntan y todo que lindo pero ahí al que miraba apuntar decía yo este sospechoso doble tremendo no se podía decir no se podía decir entonces el Señor le dijo a los discípulos echa tu red a la derecha no a la izquierda no se podía decir eso porque le caía a la izquierda a uno como es predicar sin miedo el apóstol Pablo dice por tres años y medio no me he negado a deciros la verdad a predicaros la verdad entonces en el momento que nosotros estamos viviendo hermano de veras hay sitios en donde no se puede decir lo que yo allá en mi tierra si puedo decir de todo de todo pues lo correcto gracias a Dios pero en otros lados hablo contra el aborto o contra el Gatorade la cosa se pone bien delicada pero mejor sigamos acá no nos metamos en líos como hoy 52 ya me pasé dos minutos pero como árbitro si querés así como cuando le hacen favor al Real Madrid que les dan un poquito más para que empate 10 minutos si así supiera la doctrina si la sé de cine si la sé también para que los hermanos no crean que no sabes bueno entonces Pedro abriendo la boca Pedro abriendo la boca a mí me llama la atención esto también hermano porque vamos a llegar a un versículo no sé si lo vamos a leer hoy en donde dice y Jesús abriendo la boca les enseñaba siervos y siervas cuando hablemos el evangelio abramos la boca no se trata de hablar entre los dientes no si no somos murmullos el el enemigo de Dick Tracy ustedes no conocieron eso hay que decir abrir la boca entonces él aquí abrió la boca Pedro abriendo pronunció bien pues Pedro abriendo la boca dijo ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas me dan atención eso por qué razón porque él Pedro está reconociendo un error de racismo en su corazón y no se está justificando lo que está diciendo es wow esto no lo esto yo nunca lo había nunca lo había yo dicho pero tengo que confesar en público que yo era un racista eso es lo que está diciendo él ahí y ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas que en él ya no hay ni judío ni griego ni bárbaro ni exita ni pobre ni rico ni varón ni hembra sino que todos somos uno en Cristo Jesús ahora lo entiendo eso es lo que él está con denle un aplauso al Rey bendito eso lo está confesando entonces el heraldo el heraldo el vocero el portavoz va siendo ministrado en su boca en donde existe reside un gran poder reside un gran poder usted nunca ha sido atacado en las noches por por algo y usted empieza en su sueño a querer reprender no le sale y que no si hermano eso sucede sucede cuando pasa dijo aquel o cuando cena mucho y después se va a la cama pero ya es el momento en que en el mismo sueño usted logra hablar reprendo en el nombre y pausa y desperta y el corazón y empieza usted se levanta bien bravo diablo mentiroso te vas de aquí yo quiero dormir bien mañana me tengo que levantar temprano empieza aquí ahora quien lo cae hay un poder en tu boca créeme hermano hay un poder en lo que tú dices y lo dices con convicción hermano discúlpeme pero si en el lado negativo lo descubrieron los malosos se sabe que el ministro de propaganda de hitler decía si dices una mentira y la repites muchas veces la gente cree que es verdad y nosotros tenemos la pura verdad y nosotros la pura verdad envuelta en el poder del santo espíritu respaldado por lo que está en la biblia se imagina dígalo usted dígalo por eso es lo bonito de que se le vayan quedando algunos versículos a uno en el momento de necesidad tengo un hermano que un hermano en Cristo yo creo que usted lo conoce Huchito ya lo trajiste aquí a Ponce Huchito Ponce por poco se muere por poco se muere tenía un problema en el corazón y bendito sea el nombre del Señor que el Señor lo salvó gracias Señor pero fue bien tremenda la cosa yo lo estaba visitando allá en su lugar fuimos a comer unas hamburguesas bien ricas hermano por cierto que en In and Out sí fuimos a comernos una hamburguesita y cuando salimos ya para meternos al vehículo yo que iba contento ahorita me iba a dormir y todo y lo vi y él se agarró así y se le salieron unas lágrimas yo conozco a muchos hace años nunca lo he visto llorar solo delante de Dios y yo ¿qué te pasó? no es que tengo como reflujo ese no es reflujo le dije ya yo creo que fuera médico ese no es reflujo le dije si me tomo esta una pastilla ¿qué cosas sirven para la acidez que se pusieron de moda? o meprasol algo así le dije no pero él está tomando eso le digo y se me quita solo perdona huicho eso no es eso el meprasol tiene que pasar por lo menos media hora para que te empiece a hacer efecto eso no puede ser eso mira me vas a prometer que vas a ir al médico mañana yo ya me venía pero me lo prometes si fíjate pues al día siguiente se fue al médico y lo agarraron usted no sale de aquí señor su corazón estaba funcionando no me recuerdo un porcentaje bajísimo de una vez a operarlo ¿por qué le estoy contando esto? porque dice que como ahí le tienen que abrir aquí así como que fuera un armario le rompen el esternón y todo y lo tienen como como frizado y le sacan y le hacen un montón de cosas que le hacen entonces él cuenta él me contó que se fue a se lo llevaron a las cámaras de la muerte un personaje dice que lo llevaron y lo quería meter a algunas cámaras y me dice pero fíjate a Poso y me dice que yo no sé de dónde le decía salmos de memoria que de plano que yo los he leído pero cuando vengo otra vez así lo normal yo no me acuerdo de esos salmos los tengo que ir a buscar con concordancia y leerlos pero ahí yo le decía al personaje dígame un salmo ese es lo que me hacía el que agita el abrigo el altismo morará bajo la sombra a mí no me metes en esa recámara porque la biblia le decía al personaje y el personaje lo dejaba se echó el salmo 119 completo yo dije que tremendo es el porque ese no es el subconsciente sino que ese es el espíritu pero porque le estoy diciendo eso porque se tiene un poder en su boca y cuando usted conoce versículos bíblicos con los que usted pueda combatir en momentos delicados usted los empieza a invocar incluso para orar incluso para orar señor de acuerdo a tal versículo escrito en tu palabra que dice tal y tal y tal y tal cosa yo te pido yo invoco ese versículo señor para que retrocedan estas hordas asesinas huestes de maldad que se hagan para atrás porque ciertamente tú has dicho que nos vas a dar la victoria que se yo y lo tienes en tu boca lo tienes en tu boca por eso tenemos que limpiar nuestra boquita hay que ver que es lo que hablamos hay muchos cristianos que todavía son soeces mal hablados y creen que es gracia yo conozco unos hermanos terribles se echan unas palabrotas de 10 pisos y cuando la gente dice y dice ¿qué? ¿vos la pensás? yo la digo pero vos la pensás dice hermano esa es su justificación bueno ¿cómo voy a tiempo antes de que me enoje? una hora bueno yo predico hasta que me hambre no no es cierto miremos otro versículo entonces Felipe abrió su boca tú puedes abrir tu boca y que se cumpla lo que está escrito en el salmo abre tu boca yo la llenaré abre tu boca yo la llenaré abre tu boca yo la llenaré si lo que denle un aplauso al Rey bendito ¿por qué? porque él me sustituyó él cerró su boca mire yo lo entendí muy tarde eso pero lo entendí puro Pedro ahora entiendo pero yo miraba que mi pastor mi pastor era un hombre muy muy letrado leído y escribido dicen en mi tierra y entonces yo como ovejita ahí me sentaba a oírlo y yo miraba que él abría la Biblia leía un versículo y hablaba más de una hora y yo decía eso es fácil eso es de leer y dejarse ir entonces yo tenía como unos tres meses quizás de haberme reconciliado con el Señor claro que yo leía la Biblia aún estando caído porque yo en el 78 me reconcilié con Dios pero había aceptado a Cristo en el 65 no en 1800 sino que en 1900 tampoco tampoco se pase y yo leía la Biblia aún estando alejado de la iglesia leía la Biblia entonces cuando yo vi a mi pastor ya reconciliado con el Señor estaba en un lugar de Guatemala que se llama Zacapa y estaba en ese amor tremendo de la reconciliación y me fui a meter a una iglesia era una tarde no era noche era una tarde pero yo había terminado de trabajar y en Zacapa se llama allá era una iglesia de una denominación que se llama el Príncipe de Paz y el culto era de damas yo que hacía yo tenía hambre va usted y cuando tiene hambre se levanta a ver donde hay galletas y entonces me senté y la hermanita que estaba dirigiendo se me quedaba viendo yo me sentía hasta atrás y como ya se estaban cantando yo levantaba mis manos hablaba mis lenguas porque ya me había bautizado el Señor hablaba mis lenguas y todo entonces dijo la hermana el hermano el siervo tres meses vos puro Moisés no sé si quiere ministrarnos la palabra me canso dije yo con mucho gusto pasé adelante subí al púlpito saludé habrán su biblia así la abría Colosenses capítulo 3 si habéis fue resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra y empecé a predicar hermanitas esto quiere decir que si uno resucitó hay que buscar las cosas de arriba quiere decir también que si estamos buscando las cosas de arriba es porque ya resucitamos mi mensaje fue todo así como 10 minutos lo mismo hermano hasta que yo dije no estamos ya se le quedó a ellos y a mí dije yo ay Padre Santo que vergüenza no puedo decir nada 10 minutos aguanté fue tremendo oré vamos a orar yo todo todo frustrado hermano esa noche estaba en un hotel estaba trabajando en un hotel estaba en un hotel y me sirvieron mi comida en la noche y el muchacho que estaba sirviendo me dijo me contó mi mamá que predicó me dice estaba a restregarme en mi derrota sí le dije yo tratando de no llorar sí bueno 10 minutitos le dije yo así les gusta a ellas mensajes cortitos para animarme entonces esto me llevó a tener cierta fobia para predicar pero yo le quería servir al Señor entonces a mí me mandaban íbamos en pareja nos mandaban a dirigir a uno a los campos que tenía la misión en donde yo estaba desarrollándome a uno lo ponían a dirigir y al otro a predicar entonces yo cantaba y ya cuando íbamos en el auto si a mí me tocaba predicar le decía al otro mira vos yo sé que vos querés predicar así que te cedo mi hombre vos pero si que privilegio si pero para que mires que buena gente soy yo pero la verdad es que yo tenía un terror a volverme a subir y hacer el ridículo hasta que el Señor me liberó cuando me liberó hermano termino de predicar y cuando voy para la casa le sigo explicando a mi esposa y ella me dice donde está el botón para apagarte donde está el botón porque sigo hablando entonces sabes que abre tu boca él la llenará él cerró su boca para que tú abrieras su boca para que fueras un heraldo un portavoz un vocero aleluya un mensajero y claro otra cosita más aquí como voy de tiempo otra cosita más acá una hora ok ahorita lo voy a dejar en paz pero mire pues interesantísimo es que comenzando desde esta escritura o sea no es solamente que usted abra la boca sin haber estudiado leído indagado inquirido verdad porque mire lo que hizo él comenzando desde esta escritura y que escritura era era Isaías 53 porque el eunuco cuando él se le acercó el eunuco el etíope iba en su carro y él se le acercó y le dijo entiende lo que lees y el otro le contestó cómo lo entenderé si no hay quien me lo explique de quién dice esto el profeta de sí mismo o de otro entonces Felipe abrió su boca y empezando desde esa escritura como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca le empezó hasta anunció todo el evangelio de Jesús imagínese desde Isaías 53 y le habló del bautismo en agua porque el etíope le dijo a la mirada y aquí hay agua será que me bautizas pero los pastores de ahora le dirían no seis meses de catecúmenos y después te bautizo no y no ahorita hay agua creerle si le dijo al agua y ojo con eso no al agua así por aspersión porque obviamente si él iba a atravesar el desierto llevaba un sotonel de agua y ahí hubieran podido meter un hisopo y hacerle así no aquí hay agua fue porque encontraron una fuente porque es por inmersión y entonces aquí hay agua lo metieron ahí y se fue el etíope con el evangelio con el evangelio del señor jesucristo metido en sus entrañas abre tu boca no temas abre tu boca él te sustituyó prueba puede ser que te pase lo mismo que a mí en esos diez minutos la biblia dice tendré tribulación como por diez días yo tuve tribulación como por diez minutos hermano pero gloria a Dios bueno aquí hay muchas cosas más que decir pero yo vengo hoy ministrando la inteligencia lingüístico verbal que procede del cielo sobre tu vida padre en el nombre de Jesús gracias señor por tu palabra gracias por la unción de tu santo espíritu gracias señor bendito yo hoy invocando tu palabra señor en todos estos versículos vengo bendiciendo a este pueblo señor levanta siervos y siervas poderosos con un evangelio señor saludable con una leche no adulterada para que puedan alimentar señor a toda la multitud que tú has prometido que se va a convertir antes del final de los tiempos yo señor vengo a bendecir a tu pueblo estoy pronunciando esa habilitación de la inteligencia lingüístico verbal señor permite que incluso afecte lo físico la capacidad esa que en milésimas de segundo tú haces que se transporten ideas hasta nuestra boca desde nuestro corazón cerebro mente hasta la boca pero señor en el nombre de Jesús dales argumentos sólidos que beneficien y que bendigan y aún aquellos que se oponen señor permite que esta gente tenga la capacidad para convencernos con ternura en el nombre de Jesús haz tú la obra nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la honra toda la alabanza siempre señor siempre 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 recibelo recibelo en el nombre de Jesús mientras cantamos hermano Espíritu Santo pon palabras en mi boca pon palabras en mi boca para el Rey Espíritu Santo Espíritu Santo ven y enséñame a adorar ven y enséñame a adorar a mi Dios Espíritu Santo Espíritu Espíritu pon palabras en mi boca Rema TV y producciones Ebeneser presentó un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez si deseas comunicarte con nosotros escríbenos a oficina arroba Ebeneser punto org punto gt o para más información visita nuestro sitio web triple W punto Ebeneser punto org punto gt te esperamos en una próxima transmisión